Aplausos ¿Por qué podrido y samaritanos se quedan empeciles? Si conocieras el don de Dios, ¿Quién te dice dar el ver? ¿Quién me dirías? ¿Quién te daría agua viva? Señor, no tienes con qué sacarlo En cosas soltas, ¿Cómo la puedes sacar? Al caso eres tu valor De Jacob, de sus hijos, ¿Quién eres tu Señor? Soy aquel que da la vida, la verdad Soy el destino Yo soy la vida, yo soy la puerta y tu oveja Soy el buen pastor, alma y oveja Soy príncipe fin La roca antigua Soy la tierra, el camino Daré su presión En cuando hay vida, soy tu príncipe fin Llega también la vida eterna Llega también la vida eterna Y la vida eterna Y la vida eterna Soy la vida eterna Lo que eres tú Tú que te has debido ¡Sé sincera! Cuando has decidido Eres mi marido ¡Es mentira no es verdad! Mi mujer que viene a ti, no es marido que ha podido tener, si no has tenido, y ahora el que tiene más no es tu Dios. Señor, me creo que eres propiedad, nadie en mi vida me ha dicho la verdad. Señor, me creo que eres propiedad, nadie en mi vida me ha dicho la verdad. Señor, me creo que eres propiedad, nadie en mi vida me ha dicho la verdad. Señor, me creo que eres propiedad, nadie en mi vida me ha dicho la verdad.